Compañeros poetas Se deben usar para ser El poema de un barco Sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia O evidente panfleto Si debo usar palabras Como flota cubana de pesca Y playa Girón Compañeros de música Tomando en cuenta esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge Que tipo de armonía Se debe usar para ser La canción de este barco Con hombres de poca niñez Hombres y solamente Hombres sobre cubierta Hombres negros y rojos Y azules Los hombres que pueblan El playa Girón El playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge tanto Que debiera decir Que fronteras debo respetar Si alguien roba Si alguien roba comida El playa El playa Girón Que escriban Que escriban Pues la historia Su historia Los hombres El playa Girón El playa Girón El playa Girón El playa Girón Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana Son una flor Que le ha nacido a un tren Un reloj Se transforma en cangrejo Y la capa Y la capa de un viejo da Con una tempestad Dejóme creer Mucho más allá de mi ventana Algunos jugaban a hacer un jardín En espera de abril Luego entro los ojos Churreando esa luz de infinito Y es cuando necesito Un perro, un bastón Una mano, una fe Y tú pasas tocando El frío con suave silencio Y ciego te sentencio A que nombres todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana Las nubes de la mañana Son una flor Que le ha nacido a un tren Un reloj Se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad Dejóme creer Mucho más allá de mi ventana Algunas jugaban a hacer un jardín En espera de abril Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba Mi esperanza jugaba A una flor A un jardín Como esperando abril A un jardín A un jardín A un jardín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.